La vida nos ha cambiado inesperadamente. Nos ha hecho más sensibles e indefensos. Ha hecho que nos separemos de nuestros seres amados. Nos ha privado de abrazarnos y darnos las manos. Nos ha reducido la alegría de sonreír. Nos ha privado la libertad de disfrutar más de la naturaleza. Nos ha hecho vivir con desconfianza. Estamos viviendo una nueva normalidad. Es el tiempo de cuidarnos. Protejamos nuestras vidas y las de nuestras familias. Conservemos el distanciamiento social. Lavémonos las manos. Usemos las mascarillas. Demos gracias a Dios por cada momento de vidas que nos da. Valorémonos como seres humanos. Cuidemos el medio ambiente y la vida de los animales. Procuremos ser mejores cada día. Seamos más humanos. Para vivir más saludables. Respetemos todas las normas de bioseguridad. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!